Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marlene. En esta ocasión voy a preparar unas gorditas de azúcar. Les quiero compartir esta receta súper fácil y sencilla de hacer. Les va a encantar. Bueno, vamos a empezar. Para las gorditas necesitamos una taza y media de harina de todo uso, media taza de harina de hot cakes, media taza de azúcar, media taza de manteca vegetal, un huevo, una cucharada de rexal, una cucharada de vainilla y dos onzas de agua. Para esta receta van a necesitar un rodillo. En un bowl grande voy a empezar a agregar los ingredientes. El primer ingrediente que voy a agregar es un huevo y está a temperatura ambiente. Luego le voy a agregar la vainilla, el azúcar y la manteca. Voy a empezar a incorporar todos los ingredientes con mis manos. Es súper importante que el huevo esté a temperatura ambiente. Si el huevo está frío va a ser un poco más difícil de incorporar los ingredientes porque va a cuajar la manteca. Aquí voy a empezar a cremarlo con la mano. Quiero que todos los ingredientes se combinen y se empiecen a deshacer. Y tengan una consistencia uniforme y suave. Aquí ya terminé de incorporar todos los ingredientes. Cuando los ingredientes ya están incorporados, ahora lo que voy a hacer es juntar todos los ingredientes secos y los voy a combinar para poderse los poner a la mezcla. Bueno, ahora lo que voy a hacer es agregarle más o menos la mitad de los ingredientes secos a la mezcla. Es más fácil de trabajar cuando pones la mitad a ponerlo todo. Se batalla un poquito más para juntar. Aquí ya junté la primera parte y como pueden ver es una masa que se me pegan los dedos y está pegado en el bowl. Ahora le voy a agregar el resto de los ingredientes secos y la voy a empezar a incorporar y va a quedar con una consistencia como de arena. Y así es como queda. Como pueden ver es como una consistencia de arena y así es como debe de quedar. Ahora lo siguiente que voy a hacer es agregarle el agua. Voy a agregarle dos onzas de agua. Pueden empezar con una onza a onza y media. Es muy poquita agua la que necesita para formar la masa. Aquí la voy a empezar a trabajar y la tengo que amasar más o menos de 10 a 15 minutos hasta que la masa se me despegue de los dedos y del bowl y se va a juntar toda. El amasarlo es lo que se tarda un poco más. Aquí ya tengo más o menos 10 minutos amasándola y como pueden ver ya se me despegó de los dedos y se despegó del bowl. Y solamente fueron dos onzas de agua la que le puse. Queda una consistencia suave como pueden ver y manejable y cuando ya no se te pegan las manos ya está lista. La voy a dejar reposar 5 minutos. Ya pasaron 5 minutos. Ahora lo que voy a hacer es extender la masa. Aquí voy a tomar la mitad y en una tabla flexible la voy a poner y la voy a empezar a extender con el rodillo. Yo la voy a extender más o menos a un cuartito de pulgada pero esto ya es el gusto de cada quien. Ustedes la pueden extender al grueso que ustedes gusten. Se van a esponjar un poco. Ya cuando terminé de extenderla ahora lo que voy a hacer es usar un vaso para cortar un círculo. Ustedes pueden usar un cortagalletas o las pueden cortar del tamaño que ustedes gusten. Le voy a retirar el exceso de la masa de alrededor y la voy a juntar y la voy a volver a extender. Aquí tengo calentando el comal y lo tengo a fuego medio. Le voy a poner un poquito de spray para cocinar y luego voy a agregar las gorditas. Con una espátula me voy a estar ayudando y quieren estar seguros que el comal esté caliente para que se empiecen a coser más pronto y se cosan uniforme. Aquí voy a agregar las cuatro gorditas de azúcar al comal para empezar a coserlas. Bueno, hice más gorditas para agregarle al comal para que se empiecen a coser seis a la vez. Y estas gorditas como pueden ver cuando se empiezan a coser se empiezan a esponjar. Las dejé coser más o menos cuatro minutos. Ahora las voy a voltear. Miren los esponjaditas que se pusieron. Y miren qué bonito color tomaron. Ahora, si a ustedes les gustan un poquito más cociditas o más cafeces, las pueden dejar un poquito más. A mí me gusta que queden así como un café doradito. Bueno, aquí las voy a terminar de voltear y luego las voy a dejar que se cosan del otro lado. Miren qué bonitas van quedando. Toman un color muy bonito y se esponjan. Las dejé que se cosieran más o menos tres minutos del otro lado porque ya estaban casi cocidas. Ahora sí las voy a retirar del comal. Aquí voy a terminar de coser las otras gorditas. Y así es como van quedando las gorditas. Aquí ya me faltan las últimas cinco por coser. Con esta receta me salieron 17 gorditas de azúcar. Pero todo depende de lo gruesas que las dejen y del tamaño que las vayan a cortar. Bueno amigos, espero les haya gustado esta receta. No se les olvide suscribirse y regalarme un like. Hasta la próxima.